Por primera vez se organiza un Encuentro Nacional de Turismo Alternativo adaptado en Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. El evento se hace desde el jueves 25 hasta el viernes 26 de abril y coordina la Red de Turismo Accesible, junto a municipios y tres empresas privadas. La apuesta es generar espacios inclusivos y accesibles para el turismo en Argentina, algo sin precedentes en nuestro país y la región. Alejandro López es fundador de la Red de Turismo Accesible, ONG, que trabaja desde hace 10 años en la temática. La Red nace a partir de una necesidad propia de tener un hermano con discapacidad, una discapacidad motriz, y a partir de la universidad empecé a notar barreras en lo que tiene que ver con la educación, que no había mucha información sobre turismo accesible, poniendo en agenda esta temática en nuestro país y también en otras partes del mundo, porque formamos parte de la Red Hidroamericana de Turismo Accesible, de Turismo Alternativo Adaptado, porque notamos que hay un montón de actividades y disciplinas que se hacen en nuestro país vinculado al turismo accesible, y nos planteamos reunirnos en el centro del país en un primer encuentro para poder mostrar la oferta que existe en nuestro país, pero también para capacitar, sensibilizar a profesionales del sector, empresarios del sector, y también muchos alumnos, porque van a participar muchos alumnos de turismo, hotelería, que tienen un interés particular sobre esta temática. Tenemos muchas ganas de mostrar a la Argentina todo lo que se puede hacer en materia de turismo accesible. En esta oportunidad van a participar gente que hace parapente adaptado, que se hace trekking adaptado a montaña, se va a presentar un monociclo único acá en el país, que sirve para hacer excursiones de montaña, va a haber técnicas de guiado para personas con discapacidad, tirolesa y todo lo que tiene que ver con arborismo adaptado. El primer encuentro de turismo accesible en Córdoba cuenta con inscriptos de distintos puntos del país y San Rafael Mendoza se postula para ser sede de una segunda experiencia. Para más información, contactarse con turismo accesible en argentina arroba gmail.com Informe Radio Nacional Buenos Aires, Realización, Dolores Lloma y Juan Pablo Merico. ¡Gracias!